¡Hola! ¿Qué pasa si lo rompes así con un periódico? Ah, de cuando? 4, 8, 16. No, es como un periódico. ¡Eso es como uno! ¡El mono! Supongo que la figura que el teco se tiene garantía. Garantía de un año. ¿Serios? Como sea. Bien. ¿Serios? Como sea. Garantía de un año. ¡Garantía! 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 ¡Ya tienes tu garantía! ¡Un daño!